Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un vlog más. Hoy me van a acompañar a conocer el santuario de Nuestra Señora del Pueblito. Es domingo y mi abuela hace unos años prometió a mi hermano pagar una manda en el santuario del Pueblito y pues ahorita se dio el momento de que Mauro va a poder ir a pagar su manda así que lo vamos a acompañar. Me voy a ir con él, a ver si no me lleva a la derecha del padre porque no confío mucho en su manejada, pero bueno. Ahorita va a pasar por nosotros, vamos a ir a pasear un poquito en el Pueblito. Es un pueblo, pues sí, es un pueblo que se llama el Pueblito. Es en otro municipio de Corregidora que también es otro pedacito chiquito. Y pues ya saben que yo me gustan las iglesias y ahorita es donde ando y es donde les voy a grabar muchachas, así que acompáñenme a vivir este día. Vamos a ver qué sale, se hace un tianguis bien bonito. Está muy bonito, de hecho también el Pueblito. Ya saben que yo soy muy pueblerina, muy que me gusta mucho donde no haya tanta gente, donde haya mucha naturaleza. Eso es algo que a mí me gusta bastante hacer. Y me van a acompañar a conocer el santuario, que es muy importante. Tanto el santuario de Nuestra Señora del Pueblito como el santuario de Nuestra Señora de Dolores. Solo que la de Nuestra Señora de Dolores está en Colón. Es otro municipio también. Esos municipios que les menciono como Corregidora, Colón, el Marqués, son pegaditos al municipio de Querétaro, que es la ciudad capital de aquí del estado de Querétaro. Están cerquita, porque literal ahorita al santuario del Pueblito de donde yo vivo, nos vamos a hacer 15 minutos. O sea, está muy muy cerquita. Entonces son los municipios que pegan, pegadito aquí a la ciudad de Querétaro, que es donde estamos. Y pues vamos a conocer el santuario y todo el show. Ahí les voy a enseñar a mi hermano, porque es con el que me voy a ir y con mi cuñada. Y pues esperemos, lleguemos vivos. Ya los puse aquí para que se ganen sus tres pesillos a limpiar mi camioneta si quieren que los lleve a pasear, porque si no, no los llevo. Ya les dije, órale, limpien mi camioneta o no los llevo. En lo que estamos esperando a mi hermano, porque pues no se ve. Ya estoy aquí bien tomando el sol desde hace una hora y no parece. Vaya, hasta que por fin llegaron por mí, miren estos. Pero ya les dije que yo ni crea que me voy a ir como un puerco atrás. Yo mejor lo sigo caminando ahorita. Allá te veo, Tete. Pues como ya vieron, muchachas, pues ya vamos en camino. Primero vamos a ir a recoger a mi abuela Sofía, porque pues la manda tiene que ser con ella presente. Así que ya vamos llegando aquí a su ranchito de los Urdes a recogerla. Pues aquí ya vamos bien listos, ya todo eso. Ya vieron que siempre decidí venirme con mi hermana, porque la verdad no es porque fuera atrás, sino que yo eso de estar en un lugar encerrada, la verdad no puedo. Además, aunque decían pocos minutos, 15, 20 minutos para llegar aquí, hacía mucho calor y yo le dije no voy a aguantar yo encerrada ahí atrás. Así que mejor me voy con Leti, tú no sigues. Y pues aquí, muchachas, pensé que mi abuela ya estaba hasta en la calle esperándonos, pero no, miren, estos dos señores y señora que está aquí son hermanos de mi abuela, es su hermano y su hermana, y pues ya estaban aquí afuera haciendo una plática mientras los saludamos, en lo que salía mi abuela, este es mi abuela, ya salió, ya aquí estábamos cotorreándonos, saludándonos, y pues ya aquí llegamos al estacionamiento, dejamos las camionetas y empezamos a caminar, porque han de saber que en el santuario hay mucha visita de muchas peregrinaciones, de mucha gente, es muy visitado el santuario del pueblito, así que es difícil encontrar estacionamiento, y pues así, entonces aquí encontramos en este estacionamiento privado, pero la verdad, pues había que caminar y caminar, y ahí seguíamos camine y camine con mi abuela. Ahorita que vamos a pasar, ya nos alcanzó aquí Mauro, porque ya ven que ahorita para la confirmación les dan una boletita para que la sellen también, entonces ahorita se le había olvidado, y tiene que pedirle ahorita aquí en el santuario a las como encargadas que les firmen para lo de los niños, que les exigen en la catequesis, que les firmen para que vayan a misa los domingos, y así, ¿no? Esto que están viendo ahorita muchachas, ya saben que yo como digo una cosa, digo otra, esta es la parroquia del pueblito, este es el, digamos que, se puede decir que el jardín principal, antes era el jardín principal, muy, muy como se los dijera, no sé cómo decirlo, pero es como muy colorido, como muy, ay no sé, pero a mí me encanta aquí, o sea, yo aquí voy y me aplasto con mi abuela y con Leti la otra vez que fui, y o sea, ya agarro energía, y esta es la parroquia del pueblito, este no es el santuario, aquí en esta parroquia, es de San Isidro Labrador, ya va a ser su fiesta el 15 de mayo, y pues aquí mirenles vuestro, miren los puestecitos que hay, qué bonitos, que son como un carrito, como no sé cómo, con sus llantitas, como si fuera una carreta, o no sé, pero bien bonito que está, y pues sí había bastante gente, muchachas, porque la verdad, como les digo, el santuario del pueblito, es muy visitado, y todo eso, y pues ya íbamos, a las puestas, aquí corren, que corren, porque, primero mi hermano y mi abuela, querían pagar la manda, porque la misa iba a empezar, ya faltaba como media hora, para que empezara, ya saben que no nos gusta llegar, a las carreras, así que, ya íbamos ahí, camine y camine, para que, pudieran pagarla, antes de que empezara la misa, y ya después nos quedáramos a la misa, pero que ya fuéramos muy atentos, porque si no, pues hay gente que sí la paga, mientras está la misa, pero yo a este le dije, no, antes de que empiece la misa, para que se concentren en la misa, este sí ya es, el santuario del pueblito, y como pueden ver, pues ya hay gente entrando, acomodándose, porque, pues ya quieren entrar a la misa, y todo eso, pues ya estamos para entrar muchacha, nada más que mi abuela y mi hermano, se fueron a comprar el piecito, que se va a dejar, porque la manda, es de un pie de mi hermano, que, se accidentó hace unos años, y la verdad, si se la vio, pero fea, y pues mi abuela, tiene que ir a comprar el piecito, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, que se le deja en el altar a la virgen, Gracias. 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 Aquí como pueden ver ya salimos de misa y salimos pero ya bien muertos de hambre. Así que nos fuimos a comer gorditas de guiso muy sabrosas que se ponen aquí en el tianguis del pueblito. Y aquí ya todos andábamos almorzando, todos comiendo muy sabroso. No, 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 no. No, no, no. Nos vamos a llevar a refrescar y a distraer nada más un ratito aquí a los mocosos porque ya nos vamos a la casa de mi abuela porque nos vamos a llevar unos chicharrones, tostadas, churros, para hacernos una botana allá en la casa de mi abuela con todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 10 10 10 11 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30